Con el licenciado Miguel Silveiro Silva, a pesar de la vuelta atrás de la cuarentena, ¿cómo es la situación? ¿Cómo se está atendiendo a sus pacientes? Los que son ambulatorios, que sí están cumpliendo su cuarentena domiciliaria, sí se mantiene el trabajo, como dice Bob, por vías telefónicas, por el mismo que él, es CAI, específicamente la psicóloga, pero los que todos son internados, sí hay que ser presencial, entonces hay que tener muchas medidas para el cuidado, no solo de los pacientes, sino del personal que trabaja, para, bueno, son, viste que han sido unos días atípicos estos de la cuarentena por esta pandemia, entonces, bueno, lo que nos mantiene es que estamos muy alertas, tenemos personal de trabajo, me refiero, de mucha calidad humana, tengo una enfermera que está haciendo la cuarentena ahí en el centro para no retirarse de su casa. Claro, sí, sí, todos le han puesto el amor a lo que hacen. Sí, 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 se ha visto la parte de esta humana y el amor por lo que, por su profesión, también ha salido a la luz, ha sido bueno también, a ver, haciendo hasta de peluquero con los pacientes, para cortarle el pelo, es decir, para mantenerlo, que se vean estéticamente bien, y que eso no influye anímicamente a parte que sea negativa. Hasta en eso está el personal colaborando. Se hace mucho trabajo a veces que no se ve y que la gente no sabe y que en realidad es un trabajo muy valeroso y muy humano.